Hola a todos, colegas, soy Saen Sha, seguimos con Daito Soka no Hisuji Kai Y bueno, está lloviendo, estamos con Shirasaki, estábamos en su ruta, así que quién sabe, puede que en este momento un tanto romántico brote el amor, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero vamos a verlo Os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, Twitch, Discord, bla 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 Tenéis mi código de Fortnite Tenéis un chorro de mierda ahí que podéis echarle un vistazo Luego tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar por esa vía Y ahora vamos al lío, dice Kakei Entonces, ¿qué debería hacer? Podemos ir a los dormitorios de esta manera Puedes llevarte el paraguas a tu casa después de eso Me sentiría un poco mal Está bien, bien Parece estar de buen humor Sus pasos también son ligeros Están lloviendo y solo tienen un paraguas que es de Shirasaki, ¿no? Entonces no saben cómo gestionarlo Hago mi mejor esfuerzo para seguirle el paso para que se quede debajo del paraguas Nos salimos del tranvía en la avenida central y comenzamos a dirigirnos a su dormitorio Me pregunto si Tamamo-chan está bien Tienes que inclinarte ante su dedicación Creo que debería estar haciendo mucho de lo que ella está haciendo ahora Ella se ve un poco triste Nah, Sakuraba no descansaría aunque le dijeras que lo hiciera Sí, es por eso que todo lo que puedo hacer es hacerte para ella y cosas así No han estado así durante mucho tiempo Debería estar bien No estoy tan segura Se ve preocupada mientras sacude la cabeza Ah, sí Tú y Takamine-kun también se conocen de antes, ¿verdad? Nos conocimos alrededor del otoño del año pasado Por lo que solo nos conocemos desde hace poco más de medio año Ah, eso es más corto de lo que pensaba Ustedes dos se ven muy cercanos como hermanos Tener un hermano como él sería un dolor No tengo idea de por qué Takamine me quiere tanto Supongo que nuestra forma de hablar y la distancia que nos gusta mantener encaja bien Aunque tendré que preguntarle directamente a él para saber Quizás nuestra relación haya durado tanto tiempo precisamente porque ninguno de nosotros la cuestiona O una comprensión aproximada como la que tengo ahora es suficiente para nuestras interacciones diarias ¿Desearía que Tamamo-chan y yo pudiéramos ser tan cercanas como ustedes dos? Son más cercanas que simples amigas, eso seguro Por lo que sé, ustedes dos ya han trascendido la heterosexualidad y han entrado en un territorio prohibido ¡Claro que no! ¡No lo hemos hecho! Ella lo niega frenéticamente ¡Soy heterosexual! ¡Me gustan los chicos! Yo no creo que eso sea algo que debas declarar tan fuertemente Eso no significa que me gustes de esa manera, ¿sí? Se puso más roja que un tomate Ya veo, así que no te gusto ¡Ah! ¡Estás siendo malo! ¡Tomaré mi paraguas de vuelta! De acuerdo, le presento el paraguas ¡Eres muy malo! Ella pone mala cara Lo siento No me importa, si vas a ser malo entonces yo también lo seré Ella acelera su paso y se marcha en un suspiro ¡Oye! ¡Te vas a mojar! ¡Entonces apúrate! Sí, sí La alcanzo y la abrigo de nuevo con el paraguas Así que este es el dormitorio, Yayoi Sí, aquí estamos Salta hacia el área de Dosel cuando nos acercamos a la entrada Bien, te veo mañana Sí, gracias por prestarme tu paraguas Levanto el paraguas otra vez mientras me despido ¡Ah! ¡Casi lo olvido! ¿Puedo preguntarte una cosa más? ¿Y qué? Doblo el paraguas otra vez cuando voy a la entrada He estado pensando que este nuevo evento nuestro realmente necesita un nombre ¿Ah, sí? Solo le pusimos uno temporal pero necesitamos algo más concreto tarde o temprano He pensado en uno pero... Ella mira hacia otro lado con timidez No hay nada de que avergonzarse Déjame escucharlo Sí, está bien, dime si es malo Ella me muestra su blog de notas El papel con aroma a flores tiene esto que decir MinaFest, el festival de todos nosotros Así que es un juego de palabras entre el antiguo nombre de Junio en japonés Minazuki, con la palabra todos en japonés Mina No es tan impactante pero suena bien de todos modos MinaFest, ¿eh? Suena bien, es fácil de decir y hay un tema para ello ¿De verdad? ¡Eso es bueno! Ella pone su mano en su pecho mientras suspira aliviada Escuchemos lo que todos tienen que decir mañana, te apoyaré Gracias Pero siéntete libre de cambiar si alguien más tiene una mejor idea, ¿de acuerdo? Entiendo Cada vez que me mira con esos ojos mansos me dan ganas de flotarle la cabeza Pensar tan duro para un hombre merece elogios en sí mismo De todos modos, nos vemos mañana Sí, no te mojes Abro el paraguas y empiezo a caminar bajo la lluvia Es un poco embarazoso sostener un paraguas claramente destinado a una chica Pero es mejor que nada Miro hacia atrás después de dar unos pasos Ella todavía está parada en la entrada No necesita quedarse hasta que no pueda verme Le doy una pequeña despedida con la mano Y ella comienza a boxear en la sombra amenazándome Realmente no la entiendo a veces Salgo del baño con un suspiro Mi cuerpo está temblando debido a la caída de la temperatura Podría haberme resfriado si no fuera por el paraguas de Shirasaki Tendré que darle las gracias más tarde Alguien me está llamando ¿Sakuraba? Qué raro Hola Ah, es Sakuraba ¿Puedes hablar ahora? Ella suena algo nerviosa Sí, estoy bien Ah, vi que estaba lloviendo Así que me preguntaba si había regresado bien Shirasaki trajo un paraguas Terminé pegándome junto con ella hasta su dormitorio Te hicimos preocupar, lo siento por eso Espera, compartir a un paraguas ¡Qué envidia! Eso fue tan directo que incluso me hizo estremecer Solo una pequeña broma Me alegra que estés bien Gracias por tu preocupación Espera, ¿dónde estás ahora? En la sala del club He hecho un vistazo al reloj Solo faltan unos minutos para las 10 Deberías volver pronto Necesitas cuidarte también Ya he empacado Ya es tarde Ten cuidado en tu camino de regreso ¿Me tratas como una chica? Puede que no pienses que eres femenina Pero para mí eres una chica Bueno, gracias Su voz tiene un toque de vergüenza Estoy colgando ahora Bien, te veo mañana Hay una leve pausa En la que parecía querer decir algo Pero cuelga poco después Es una sensación extraña Recibir una llamada de alguien Que generalmente nunca te llama Puse mi teléfono junto a mi cama Y dejé que mi dedo rozara la carpeta de correo Toco la bandeja de entrada Muestra las carpetas para el club de la biblioteca y el pastor El pastor El club de la biblioteca ha decidido dejar el asunto como está Creo que esa decisión es correcta Pero todavía quiero saber la verdadera forma del pastor ¿Quién es esta persona que concede los deseos de quienes se esfuerzan al máximo? Una vez hice un deseo de recibir un libro mágico con todo el mundo escrito en él Si me encuentro con el pastor ¿Se me concederá el deseo que hice? Bien Solo necesito asegurarme de no causar problemas al club Responderé al correo del pastor Si las cosas se ponen mal Puedo cambiar mi contrato Como mínimo estos correos son el único enlace que tengo con el pastor No sé si obtendré una respuesta Pero estoy seguro de que mi correo se leerá al menos Tal vez los engranajes comiencen a girar si capto el interés del pastor Pienso en qué escribir Por ahora vamos con el asunto quiero conocerte Vamos Mi dedo se cierne sobre el botón enviar Mis nervios comienzan a hacerse cargo Nah, ya he llegado hasta aquí Vamos a hacer esto La animación se reproduce Poco después aparece el mensaje Correo enviado Solo Dios sabe lo que pasará ahora Pues no lo sé ¡Hala! Otra perspectiva Anda, otra vez con la chica esta Misono Juegos no me salía Kizasama, ¿qué debería hacer? ¡Buhú! Kizasama está sentado en mi regazo Le doy un masaje en el vientre Parece que las cicatrices de castración siguen sensibles Él fue criado por alguien Pero se volvió un callejero debido a circunstancias desconocidas Según Kakei Senpai Vagó por todo el país antes de establecerse aquí Así es como su personalidad se convirtió en lo que es ¿Personalidad? ¿No sería felinabilidad? Has tenido una vida larga y dura, ¿eh? ¿Acaso tienes algún consejo para mí? ¡Ru, ru, ru, ru! ¿Debería preguntarle a la ouija? No entiendo A esta hora debería estar en un aula de clase Pero aquí estoy hablando con Kizasama en el salón del club ¡Vamos, Kizasama, dime! Mi dedo roza una cicatriz en su vientre ¡Buhú! ¿Eh? Se estremece como si la electricidad estuviera corriendo por su cuerpo Y saltara de mi regazo Escucho el sonido de algo rasgando mis pies Otra perspectiva, fin No sé, no sé qué sentido tienen Esos pequeños eventos ¿Esto es todo? Sí, gracias Estoy en la biblioteca saltándome las clases del tercer periodo Para ayudar en el mostrador de préstamos de libros Una de las chicas del comité de la biblioteca Me pidió ayuda antes del segundo periodo Cuando pasaba por la biblioteca Tenía clases, pero no pude negarme En parte porque me resulta difícil rechazar una solicitud Y en otra parte Porque todavía hay un problema De sala de club con el que lidiar Es mejor anotar tantos puntos como sea posible con ellos ¿No tenías una clase en el tercer periodo? Está bien La asistencia no es obligatoria Y esa clase es aburrida de todos modos Supongo que un estudiante de honor Tiene suficiente margen de maniobra para trabajar Nah, solo me las arreglo De todos modos me voy Hazme saber si necesitas algo nuevo Lo haré, gracias Me separo de la chica del comité No tiene sentido ir a clase ahora Voy a leer un poco en el salón del club Oigo sonidos cuando me acerco al salón del club Parece que alguien ya está dentro Podría ser Sakuraba terminando el trabajo Está en la sesión de diálogo y todo Hola Eh Es mi sono Sentada en una silla Ella se ve estupefacta Eh Hola Aparentemente he intervenido Mientras ella está en medio de ponerse las medias Aunque estrictamente hablando Pueden ser panty medias O son medias largas Porque hay tantos nombres diferentes para la ropa de mujer No es que importe ahora mismo Lo siento Me doy la vuelta rápidamente Ah, por favor Continúa mirando hacia ese lado por el momento ¿Eh? Eh En realidad iba a dejar el salón del club Pero si ella lo va a poner de esa manera Entonces esperaré aquí Voy a guardarte rencor por el resto de mi vida si miras aquí No lo haré Puedo escuchar el susurro de la ropa detrás de mí Mi imaginación está empezando a volverse loca Más todavía con lo que vi hace unos segundos Lo siento Fue realmente un mal momento Está bien Es mi culpa por cambiarme en el salón del club Ciertamente no esperaba que entraras ¿Por qué te estás cambiando aquí, de todos modos? Porque son solo mis medias las que necesito cambiar Pensé que nadie vendría aquí tan rápido Puedo escuchar un ruido de rejilla detrás de mí Es presumiblemente de una silla Ya puedes voltearte No voy a verte todavía cambiándote si me doy la vuelta ahora, ¿verdad? ¿Por qué tengo que dejarte disfrutar de tal vista? No entiendo Suficientemente justo Me doy la vuelta tímidamente Y está Oh, sí Un gato gordo extiende sus piernas justo delante de mis ojos Nunca podré borrar esta imagen de mi cabeza Empujo al gato de la mesa y me siento Ella ya ha terminado de cambiarse Qué bueno que fuiste tú quien entró No estoy segura de que hubiera pasado si hubiera sido Takamine Senpai Ese peligro aún existe Por favor, cambia tu ropa en otro lugar la próxima vez Lo haré, lo siento Aunque Takamine es más cabarelloso de lo que crees No puedo imaginar que vaya a ser peor que lo que sucedió aquí Por cierto, ¿por qué estás aquí tan temprano? Estaba ayudando en la biblioteca hace un rato Oh, ¿no tienes clase? Sí tengo Tan amable como siempre, ya veo Ella se ríe suavemente Pensé que sería mejor permanecer en el lado bueno del comité de la biblioteca Nuestro club aún está en peligro después de todo Así, así es Ella mira tristemente el salón del club Termino siguiendo su mirada Hay un cactus con una cinta atada en la ventana Esa es su obra También colocó una calcomanía de flores el día del Minafest En nuestro calendario y puso un par de esposas en un oso de peluche en una estantería Al parecer le gusta jugar pequeñas bromas como estas En cierto modo muestra lo mucho que se ha apegado a este lugar Aunque no estoy tan seguro de si ella es la que ató a ese muñeco maniquí que mantenemos con una cuerda Finalmente me he acostumbrado aquí también Ella lanza un pequeño suspiro ¿Cancelaron tus clases de hoy? Ah, bueno, sí Mira hacia un lado y juega con su pelo Probablemente está mintiendo Parece que te pasa mucho Sí, es realmente muy preocupante Ella saca un libro de crucigramas de su bolso Si ella trabajara en eso, entonces seguiré adelante y comenzaré a leer ¿Cuál es la isla más grande del mundo? Ella habla después de un tiempo Groenlandia Tiene una superficie de 0,86 millones de metros cuadrados geográficamente Más cercano a Canadá Pero se considera parte del reino de Dinamarca Ah, sí Ella se murmura a sí misma y escribe algo en su libro ¿Cuál es el pez más grande del mundo? A ver, a ver Lo voy a intentar contestar yo El pez más grande Pues me imagino que será probable que sea el tiburón ballena, ¿no? Otra pausa, otra pregunta Para las especies de peces sería el tiburón ballena El individuo confirmado más grande Tenía una longitud de 41,5 pies aproximadamente El mismo tamaño que tres camiones estándar alineados juntos Eso es una barbaridad, ¿eh? ¡Oh! Otro murmullo y más garabatos ¿Kakei Senpai? Otra pausa, otra pregunta más Si hay dos cosas que quieres hacer mañana y solo puedes hacer una de ellas ¿Cómo decides qué hacer? Elijo la que no se puede hacer más tarde Ya veo Esa es una pregunta extraña para un crucigrama Levanto la vista de mi libro Ella me está mirando Un pájaro de repente vuela hacia afuera de la ventana Y deja solo sus sonidos de aleteo ¿Qué fue eso? Fue para mi crucigrama, Senpai Por lo general sonreiría maliciosamente después de una respuesta como esa Pero esta vez no hay señales de ello Su expresión solemne permanece sin cambios Mientras regresa su mirada a su crucigrama Pienso en seguir con el asunto por un segundo Pero decido no hacerlo Estoy recibiendo una vibra de ella Que no quiere hablar de eso de todos modos Si hay dos cosas que quieres hacer mañana Y solo puedes hacer una de ellas ¿Cómo decides qué hacer? Recuerdo esa conversación fue hace menos de un minuto Respondí esa pregunta sin pensar Pero no creo que mi respuesta cambie Incluso si la reflexionara Haría lo que no se puede hacer más tarde Cualquier cosa que se pueda hacer más tarde Puede retrasarse ¿Octuvo algo de mi respuesta? ¿Está satisfecha con eso? No puedo decirlo ahora mismo La sesión de diálogo para el Mindfest es hoy ¿No es así? Ella habla sin levantar la vista de su libro Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo Por supuesto Su tono parece un poco más alegre que antes Tal vez ella encontró lo que quería de mi respuesta Después de clases Nos dirigimos a la sede de la sesión de diálogo del Mindfest Los programamos para una noche entre semana Ya que ese momento atraería a la mayoría de las personas Por no mencionar que con todas las solicitudes Y el trabajo de la biblioteca que estamos haciendo Las noches son el único momento que podemos aprovechar Las palabras escritas en la pizarra del aula 16 en el departamento de idiomas dicen Sesión de diálogo de Mindfest Todos acordamos el nombre del evento propuesto por Shirasaki sin incidentes De los 50 asientos disponibles en el aula El 70% de ellos ya están ocupados Y son 20 minutos antes de que comience la sesión Es una participación bastante buena Ya que solo la anunciamos en la web hace dos días Bienvenido Esta es la entrada Por favor llene los asientos delanteros primero Takamine y yo nos paramos de la puerta para guiar a nuestros huéspedes dentro Misono y Kanasuke están distribuyendo folletos Sakuraba está preparando el proyector Y Shirasaki Shirasaki está de pie en el borde de la pizarra Con una cara tan pálida como un fantasma Parece que su ansiedad social ha comenzado Oye Shirasaki Mantente calmada Ah, ah, Kakeiku ¿Qué hay de cena esta noche? Joder, mantente calmada No estés tan nerviosa Todo el mundo está aquí contigo Lo, lo, lo sé Pero no esperaba que viniera tanta gente Relájate Respiraciones profundas Sí Aunque la vista desde el frente del aula es todo un espectáculo La gente sigue entrando mientras miro todo Suzuki Ve a hacer algunas copias adicionales de los folletos Podrían acabarse a este ritmo Entendido Takamine Consigue algunas sillas más de las aulas cercanas Lo tengo Sakuraba nos da instrucciones enérgicamente La adrenalina puede ser la razón por la que sus mejillas están un poco enrojecidas Ella debe amar este tipo de eventos agitados Dos minutos antes de que comencemos Todos los asientos están ocupados Algunas personas han optado por quedarse de pie Hay alrededor de 70 personas en total Oh, veo una cara familiar entre los que están de pie Es Uresino Ella agita su mano con energía en medio de un grupo de estudiantes Muevo mi mano en respuesta Y parece que activa un interruptor dentro de ella Ella arroja su sombrero al suelo con rabia ¿La distraje de algo? ¡Qué extraña persona! De todos modos tengo cosas más importantes de las que preocuparme Es decir ¿Cuántos se han endurecido si eras aquí? Kakei-kun, quiero ser el mango de una olla en mi próxima vida Está tan nerviosa que empieza a balbucear ¿En qué tipo de olla te gustaría estar? Tajine, supongo, es un poco popular ahora Kakei, no respondas cuando pierde la cabeza Sakuraba no está feliz Shirasaki, resiste, vamos a empezar pronto Sakuraba acaricia a Shirasaki en la espalda unas cuantas veces Estaré bien, haré mi mejor esfuerzo Shirasaki se muerde el labio duro Está tan ansiosa que me estoy poniendo nervioso de solo mirarla Pero ella es nuestra presidenta Ella necesita al menos dar un discurso de apertura Sería mejor si pudiera salir adelante de alguna manera Es hora Sakuraba nos señala a todos Después de una rápida revisión de su teléfono Takamine se encuentra en el pasillo para guiar a los que llegan tarde Mientras que el resto del club se reúne en el frente del aula Hagámoslo Todos asentimos en respuesta Kanasuke y yo estamos un poco nerviosos pero mi son no se ve igual que siempre No es de extrañar que una diva esté acostumbrada a esto En cuanto a Shirasaki, bueno, no hace falta decirlo Shirasaki, como comentamos anteriormente necesitamos que des un discurso de apertura No importa si es coso, si es corto, solo hazlo de alguna manera, ¿de acuerdo? ¿Puedo? Sí El tono de Shirasaki traiciona su palabra Pero Sakuraba va con eso de todos modos y agarra el micrófono Ejem, probando, probando La gente de atrás, ¿pueden escucharme? La prueba del micrófono permite que todos en la sala sepan que estamos por comenzar El ruido en el aula se desvanece lentamente en un silencio Esta es la sesión de diálogo de MinaFest Un evento organizado por el club de la biblioteca Gracias por acompañarnos hoy Esperamos hacer el mejor evento que podamos Por lo que nos gustaría recibir sus opiniones Sin reservas sobre lo que podemos hacer para ayudar Aprovechemos el poco tiempo que tenemos juntos Sakuraba se dirige a la multitud sin esfuerzo Ella parece tener bastante experiencia en esto Hay poca reacción de la multitud Parecen estar asumiendo una postura de esperar y ver En primer lugar La presidenta del club de la biblioteca les dará la bienvenida con su discurso de apertura Sakuraba le da el micrófono a Shirasaki Sé que estás nerviosa, pero está bien Yo seguiré si es demasiado para ti Solo da lo mejor de ti Sakuraba le susurra a Shirasaki mientras trata de parecer lo más confiable posible Shirasaki asiente rígidamente y camina hacia el escritorio del profesor No que a los presi Puedes hacerlo Shirasaki-san Shirasaki abre la boca mientras sus dos kouai la animan silenciosamente Soy la presidenta del club de la biblioteca Shirasaki Shugumi Esa voz siempre cautivadora emerge Gracias por ahorrar Un fuerte grito de No puedo irte Viene de la parte de atrás del aula Gracias por ahorrar de su tiempo para unirse a nosotros hoy El volumen de Shirasaki no ha aumentado, pero su voz parece aún más erótica que antes Los chicos comienzan a reírse en serio Disculpen, por favor, guarden silencio Shirasaki está haciendo todo lo posible para recuperar el orden Tendrá que dirigirse a grupos grandes como este con más frecuencia a medida que nuestras actividades crezcan Espero que pueda manejar esto Aprieto mi puño Vamos, Shirasaki Puedes hacerlo Es mucho para ella Sakuraba comienza a caminar hacia la plataforma mientras murmura No hay tiempo para detenerla Tomamuchan Está bien, yo me encargo Sakuraba toma el micrófono de Shirasaki Shirasaki completa el intercambio al retirarse del escenario Pedimos disculpas a quienes tuvieron dificultades para escucharnos Nuestra presidenta actualmente sufre de dolor de garganta, pero ella insistió en participar y dar la bienvenida a todos hoy Les damos las gracias por su paciencia y comprensión Sakuraba inclina la cabeza Los susurros en el aula se apagan lentamente Ahora bien, todos, por favor, vean la página a uno en el folleto En primer lugar, nos gustaría explicar la visión, la misión y los objetivos del MinacFest Es que lo del MinacFest me suena a Minecraft El manejo hábil de la situación por parte de Sakuraba Trae un flujo ordenado de la sesión de diálogo Sakuraba-san lo está manejando muy bien Se siente como si estuviera acostumbrada a esto Es como si estuviéramos viendo a la presidenta del consejo estudiantil allá arriba Es realmente buena, comparada con ella Yo... Shirasaki se está deprimiendo No te preocupes, Shirasaki te acostumbrarás Sí, gracias Eso dice, pero su comportamiento sigue siendo sombrío Parece que fue un gran shock para ella Algo se tiene que hacer O sí, creo que tengo algunos libros sobre ansiedad social y cosas así en mi apartamento Voy a revisarlos nuevamente y se los daré si parecen útiles La sesión de diálogo termina dos horas más tarde sin demasiados incidentes Los temas fueron las circunstancias relacionadas con el lugar Las preocupaciones monetarias Una solicitud para dar a conocer el evento Y una sesión de comentarios La discursión fue animada Y aprendimos más que suficiente para que la sesión de diálogo valga la pena Lo más importante fue... Bueno, ver a tantos clubes interesados en nuestro evento Al final de la sesión realizamos una encuesta sobre cuántos clubs querían participar en el MinaFest 14 de ellos respondieron positivamente Un número impresionante, considerando todas las cosas Lo siento mucho por hoy Debería haber sido yo quien los recibiera hoy, pero terminó así Shirasaki se disculpa Poco después de regresar a la sala del club Ella se inclina sin tomar asiento Está bien, lo hicimos de alguna manera Los participantes no parecieron prestarle demasiada atención Tendrás más oportunidades Todo el mundo sabe que Shirasaki hizo todo lo posible Nadie la culparía por cómo terminó Pero qué tipo de presidenta no puede hablar frente a grandes grupos de personas No te preocupes Alguien estará allí para ti en cualquier momento que necesites un respaldo Las palabras de Sakuraba suenan verdaderas Pero algo me molesta sobre ellas No puedo identificar exactamente lo que es Todos estamos aquí para respaldarte ¿Verdad, Kakei? Eh, ah, sí ¿Qué? ¿El gato te comió la lengua? No, Sakuraba tiene razón Te apoyaremos cuando lo necesites, Shirasaki Gracias a todos Shirasaki sonríe Todo ha vuelto a la normalidad Supongo que esto no debería ser un problema Ah, hombre, el evento fue mucho mejor de lo que pensé Sí, 14 clubs que querían participar Era mucho más de lo que esperaba Todos empezamos a hablar de cómo fue el día de hoy Sin embargo, demasiados participantes es un problema también ¿Por qué lo sería? Piensa en ello Sakuraba comienza a explicar Si participan 14 clubs y cada uno recibe 15 minutos Entonces el evento tendrá que durar alrededor de 4 horas La cantidad de tiempo que reservamos para la cafetería fue de 2 horas No terminaremos a tiempo a menos que reduzcamos la cantidad de tiempo que recibe cada club O que reduzcamos la cantidad de clubs por completo Nuestra primera idea es organizar una lotería para decidir qué clubs participan De lo contrario, tendremos que extender la reserva desde las 2 horas originales Eso traería costos adicionales Preferiría si podemos acomodar a todos los clubs que quieren participar Nuestro evento será igual que el festival Xiaomi si rechazamos a algunos clubs Simplemente porque iréis suficiente tiempo Entiendo tu punto de vista Pero será bastante costoso ¿Qué pasa si no podemos recuperar nuestra inversión? Costará 1.500.000 yenes por 2 horas Lo que significa que 4 horas serán unos 3 millones de yenes En el peor de los casos podríamos estar en números rojos por millones Todavía es una suma enorme incluso si la dividimos entre nosotros No podemos simplemente iluminar todo con base en sueños e ideales El argumento basado en la realidad de Sakuraba hace que el salón del club se quede en silencio Por muy duro que parezca, ninguno de nosotros puede refutar eso La sesión de diálogo de hoy fue solo compartir información Todavía no nos hemos comprometido a celebrar el MinaFest Para decirlo de otra manera, si queremos cancelarlo, ahora es el momento Quiero asegurarme de que todos estén conscientes de los riesgos involucrados Shirasaki frunce los labios Tienes razón, si todos endeudan por mi sueño Si nos endeudamos, podemos trabajar a tiempo parcial para pagarlo Misono interrumpe a Shirasaki antes de que ella pueda continuar La brusquedad habitual se ha ido de su voz Su voz es tranquila, pero también está llena de fuerza Hay 6 personas en el club de la biblioteca Si una persona puede ganar 50.000 yenes por mes, eso sería un total de 300.000 Si podemos hacer arreglos para pagar la deuda en 2 o 3 meses, estoy segura de que podremos hacerlo Espera, no podemos restringir las actividades de nuestro club por tanto tiempo Sakuraba se levanta en objeción Eso ya está sucediendo ahora Pero... eso es por una razón diferente Este es un proyecto al que todos contribuirán Si falla, todos cubriremos la diferencia No veo nada extraño en eso Pero se supone que las actividades de nuestro club no involucran dinero Sakuraba-san, apostemos por nosotros mismos Sakuraba cierra los ojos Luego vuelve a caer en su asiento con resignación Nunca pensé que vería a Misono hablar tan enérgicamente Aparentemente el más distante también puede ser el más apasionado Las atrapó mirándome furtivamente mientras pienso en ella Tal vez esto esté vinculado a nuestra conversación antes del almuerzo Básicamente, solo necesitamos reunir muchos clientes Y entonces ganamos, ¿verdad? Y si nos quedan boletos Cambiaremos las actividades de nuestro club para trabajar a tiempo parcial Y pagaremos nuestra deuda Suena más interesante intentarlo cuando se pone de esa manera Llegamos a un acuerdo vago ¿Están realmente bien con esto? Nos espera un momento muy difícil si falla, ¿saben? Eso puede ser cierto, pero si todos lo aceptamos Casi todos asentimos a Takamine Luego miramos a la única persona que no lo hizo, Sakuraba Ella está mirando a la mesa mientras está sumida en sus pensamientos Bueno, yo no voy a hacer ningún trabajo a tiempo parcial Pues muy mal, Sakuraba Muy mal Bueno, lo vamos a dejar en este punto, ¿vale? Que ya llevamos media horita Espero que os esté gustando lo que estamos viendo Y nada, lo vamos a ir dejando ya En fin El tema del pastor Que a mi parecer es lo más interesante del juego Es que apenas se está tratando Muy de vez en cuando lo tratan un poco por encima Qué rabia, la verdad Qué rabia En fin, espero que os esté gustando Ya sabéis, like y todas esas cosas Chao 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 Gracias.